Vaya, mire que ahorita fue un reto meternos aquí, que caliente, que caliente Vos tipo aquí se parece a aquel río de Malacatiupán, vado Pero fíjense que poco a poco se adapta uno, porque lo hicimos así como lentamente Pero no estaba bien caliente Ahorita aquí afuera siento frío y ahí se sentía Y ahorita como ya se adapto el cuerpo a la temperatura, pues ya está un poco menos Pero ahorita vamos a ir a la otra, que es más, ¿cuántos grados dijo que tenía? 38 38 grados ¿Y esta? ¿Y esta cuanta? 35, 30 De 30 a 35, dices Bueno, ahorita vamos a ir a ver a la de 38, a ver si aguantamos meternos Vaya, ahí va, mire, se va a meter la sofía Y esta es la que tiene, se supone que 38 38 grados, va Voy a aparecer entre semanas, está bien lleno Pero fíjense que yo no siento tanto por lo mismo que me metí en aquella Ah, pues bien vas a aguantar, bien vas a aguantar aquí Ay, está caliente No creo yo Y yo me voy a meter también ¿Está más honda? Si te ganan las niñas Mira, allá andan unas niñas Allá andan unas niñas, no creo yo Pero si te adaptas Uy, cada vez está más hondo Ah, pues está más hondo más para allá Uy, sí, mira de aquí es embajada Ajá, pues sí está más hondo Vamos a ir a probar cómo está el agua de ahí de esa piscina Uy, no, demasiado caliente No No Aquí hasta humo sale Ajá, que salió humito Salió humito Salió humito Mira, me voy a salir para que vean que sí sale humo Ah, va, ahorita se va a salir la... Sofía Ruiz Espera Va ¿Qué pasó? No sale humo No Ah, pues no sale humo Pero bien se mira así de repente De las niñas quizás es No No sé, ahí estaba Pero entonces sí se... Pero no, sí se aguanta pero porque ya me metí allá Ah, no, porque meterse... No, ya no Mira, se me la río bonita ¿Cuál? Ah, sí, yo creo que se fue a bañar allá la R. Duarte Por aquí anda la R. Duarte Nos vino a visitar el R. Duarte No quiere salir Dice que es un en vivo Ajá, dice que es un en vivo En un en vivo Así que vamos a hacer un en vivo Bueno, ahorita te reto que vengas a probarla Sí, hombre Ahorita voy a meter ahí Vamos a ver cuál es la reacción de Antonio Estamos hablando porque hay música Esperamos que no se escuche esa música Por eso estoy hablando fuerte Aquí te hubieras metido enfrente, ve para que te vean Para que te vean Los suscriptores tienen días de no verte Ahí va Antonio, miren Aquí está bueno Dale pues ¿Cómo está? ¿Va que está más caliente que la de abajo? Sí Está hondo ¿Está hondo va? ¿No topaba? No Sí, es que yo no topé Está hondo Está más caliente Vaya R. Duarte, venga Solo aquí ve Para que compruebe cómo está Pero sí está hondo Allá anda Antonio, miren Sí, porque está hondo Vaya, miren Vaya, miren Aquí estamos viendo Está caliente Miren, ven Se vino el agua Miren cómo está cayendo el agua Se vino el gran aguaje No sé si pueden notar la lluvia Miren Ay, mi teléfono lo voy a guardar Porque mi teléfono no es contra el agua, gente hermosa Vaya, miren Después de permanecer varias horas bajo la temperatura bien rica Ahorita sentimos como frío Ajá La verdad que yo siento frío Y R. Duarte, ¿qué sientes? Frío Frío Y cuando venimos ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Dijo que es gran calor Siente ahí ahorita Vaya, ahorita anda pues aquí Pero este es de pato Mira Ah, anda un patillo Y anda comiendo un pescado ¿Anda? Un pescadito quizás anda Sí Mira lo que uso Mira Sí es un pescado Agarró un pescado ¿Y cómo es que lo agarró? No No Venita, tal vez hay algún otro Aquí viene un pescado Ajá Pero aquí sí no se puede bañar uno ¿Qué? Miren ¿A quiénes vamos a ir caminando? Tal vez encontramos un pescado Es que cuando veníamos había un botón Ahí va otro Mira Ah, allá va otro patito Ajá Es que aquel ya vio que aquel está comiendo pescado Ah, por eso dijo aquel ya logró comida Pero aquel ya lo voló o lo botó Ya se lo comió Vamos a... Qué bonita la vida de ellos aquí Libremente En la gran piscina Ella ya está a otra piscina Mira, allá están unos señores Sí, ahí nos metimos como hay un montón Y nos metimos a eso Ajá Ajá Y ahí no vamos a ir por la... Bien, ahorita no vamos a ir Ahí vamos a pasar, miren Roberto En aquella... Se mira algo inclinado eso Y como que no sirve Y nos caían ahí Ya me va... Ya va a decir la Sofía Pasa vos, Antonio, primero Anda a ver cómo estaba Ajá Porque siempre las cosas arriesgosas Antonio va a probar Antonio no se arriesga por nosotras Ajá Si se quiere meter a bañar ellas aquí Dice la Sofía Anda Ya ves Y aquel ya lo vio Ah, por eso Ganarse lo quiere Ajá Pero... Ya lo vamos a seguir mostrando Para acá Vaya Vaya Ahí le hubiera quedado Bien quisiera Ahí le hubiera quedado Si me caigo va a quedar grabado No, yo creo que se no funciona Pasa Yo creo que se palo patito Si me caigo va a quedar grabado Ay, espérate que pase yo No deja que vos lo botes Ay Ay No, tiene Ay Vaya He pasado Así está locantito ¿Paso yo? Va Espérame, quédate Ya voy a venir por boma Voy a ir yo primero Espérame Ya vengo ¿Qué? Peor que yo ando cambiado aquí Espérate No, mi teléfono Para que le ayudes ahí Ay, ay, ay Mira Mira, se lo podemos ver a Antonio Ay Miren locancitos Me recuerdan a los que habían Ahí en la casa Hola bebés Qué lindos Qué hermosos Qué bellos Miren qué hermosos Mira Mira Esos qué bonitos Ya se van a tirar al agua Ah, ahora ya se tiren Mira Hacen los que se tiren No Ay, si a ellos ahí les gusta andar ¿Ah? Ahí les gusta andar Ya tienen frío Mira, porque atrás están Saludancitos Bien bonito Ajá Igual el de cabecita Como verde Ajá, ya es tarde Ah, sí Bien bonito Ah, estas piscinas no nos venimos a meter El agua de pato Dice Ah, pobreza Ah, pues ahí no se puede bañar uno En el tropezo también es de pato Por eso también es de pato Por eso también es de pato Ah, ajá Ahorita que ya se aburrieron de atar en el agua Vos, el olor que se siente Ah, vamos a ir a ver ahí Mira, a ver el olor que se siente Un olor como fuerte que se siente abajo Por el azufre, por los auzoles No se puede ir No Allá se puede ver Ah, vamos a ir allá Sí Imagínate que aquel que está allá arriba Vos, no, es así como este Este es bien grande Mira como está saliendo humo ahí, ve No, pero quizás este se puede meter, no, a ver Ah, bien, ahí ve ¿Se puede? Sí, ahí Pero ese, no, es que yo creo que este es el baño, esta otra Ah ¿Dónde se mete uno a bañarse? No, no creo ¿Dónde? Aquí está, pero este está hirviendo No, pues no creo que se meta uno ahí, vos Ha de ser otro No, eso no creo que se meta Ey, vos y este, ¿quién es el que vimos? Toca el agua, a ver cómo está No, este es otro No, hombre, ahí hierve, ve Ajá 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 Y miren, esto está en medio de las montañas, miren Ve, los auzoles de... Allá hace una antena, mira Los auzoles de Huachapán, vamo Sí Aghuachapán es la ciudad que tiene más auzoles Mira, este fue el que me dijiste que, que, que se hundieron unas casas No, el de allá Ah, este es otro El más grande, el de allá Pero ese está en el video anterior, así que vaya a verlo Ah, Puchica, pero estos sí están grandes Sí, están grandes, hasta aquí los vamos a ir dejando con este tour Así que no olvides suscribirse y dejar su like Y nos vemos hasta la próxima Aquí andamos con el revarte Sí, pero quiero salir Adiós Adiós Miren esa flor Vamos a enseñar Ahorita el camarógrafo se anda cambiando Miren Qué bonita esa flor Bastón, creo que le dicen, no recuerdo Cómo le dicen, esta ahorita no ha reventado Miren aquí cuánto hay botadas Vamos a recoger una Miren Esta florcita es para todos los suscriptores